Bienvenida. Llegó el momento. Llegó el momento. Ya no hay más tiempo. Voy a decir los siguientes números. Momento de tensión. Del 3 al 7. Un paso adelante. Del 3 al 7. Un paso adelante. Un solo paso. Ustedes se pueden ir o se pueden quedar. Eso. Del 3 al 7. ¿Se van o se quedan? ¿Se van o se quedan? Se van o se quedan. Del 3 al 7. Del 3 al 7. Se quedan. Se quedan del 3 al 7. Siguen en la competencia. Bien. Increíble. Momento de tensión. Redoble de tambores. Redoble de tambores. Posición, por favor, amigo. Momento de tensión. Aquí, aquí. Se me perdió el número. Tranquilidad. ¿Qué significa para usted sus hijos? Lo más grande. Costó 5 años ser papá con mi señora. Mi papá se enfermó de cáncer. Y apareció el mayor Sebastián. Y después el año y medio apareció Agustín. Lo más grande que tengo junto a mi señora Quibena. Lo más importante. ¿Qué significa para usted sus hijos? Todo. Absolutamente todo en la vida. Uno se levanta por ello. De corazón. Trabaja por ello. Y hace todo por ello. Cortito. ¿Qué significa para ti tu hijo? Mi hija. Todo. Aperrando solita. Bien. ¿Para ti? Mi luz, mi sol, mi día, mi noche, mi todo. ¿Y para ti? Para mí todo. Tengo dos pequeños hermosos. Y por ello a todos. Les queremos agradecer que hayan venido. Ha estado todo súper emocionante. Maravilloso. Pero solamente un papá o una mamá se va a llevar medio millón de pesos. 500 mil pesos hoy depositados en su cuenta. Chin chin en efectivo. Increíble. El número ganador que se lleva. El número ganador. Medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Ven para que lo digamos juntos. Y lo decimos con orgullo, con cariño y felices de poder aportar un granito de arena. El número ganador. De papás que miden el programa. El número ganador es el número 7. El número 7. Increíble. Se lleva medio millón de pesos. Ganador a esta familia. Con el bono bienvenidos de medio millón de pesos. ¡Qué alegría! ¡Qué momento! ¡Excelente! ¡Maravilloso! ¡Antiquio del lago de palestino! ¡Gracias! ¡Chichi, L-L-L-E! ¡Chichi, L-L-L-L-L-L-L! ¡P kilo, pan, 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 pan! ¡Chichi, L-L-L-L! ¡Buen día! ¡Buen día, Juan, en la noche! Amigos, acá está su número. Qué bonito. Iban al estadio, ¿verdad? Oigan, estoy de vacaciones. Déjame, niños, vamos. Fíjame al colegio, sacamos el certificado de notas. Qué bueno. 6-7, 6-7. ¿Cómo te vienen estas 500 lucas? Hermoso, se los agradezco a todos. Y a mí me gusta la tele. Me gusta la tele estar viendo esto. Es un sueño. Se te agradece a ustedes, al Canal 13. Bienvenido. Venga, ¿está contento? Sí. Están felices. Sí, sí. Ahí están. Gracias por la tremenda sintonía. Gracias a Brazuka, a Tiago, a Bruno, a Fabricio. Muy bien, gracias. Chao, chao, bienvenido. Cada uno cuenta. Gracias por el cariño. Gracias por la sintonía. Esperamos seguir sumando mañana con ustedes, con toda la familia chilena, en todo el país. Con sorpresas, noticias. La mejor compañía de cada mañana en Canal 13. Bienvenidos. Cada uno cuenta. Hasta mañana. ¡Felicitaciones! ¡Bienvenidos!